¿Qué es un jardín botánico? Un jardín botánico es realmente un reto en una ciudad como esta. Hay fitopatólogos reconocidos dicen que este es verdaderamente un laboratorio vivo de plagas. Nosotros estamos constantemente luchando con este problema de plagas, de lluvia ácida, deterioro de los suelos. Como un jardín botánico está abierto al público en general, pues en ocasiones también sufrimos vandalismo. Afortunadamente son muy pocos de nuestros visitantes quienes causan algún deterioro. Pero son muchos factores que se conjugan para conformar este reto de mantener una colección de plantas vivas en una ciudad como esta. Nosotros decimos que un jardín botánico, este jardín botánico en particular, es un museo vivo. Pero a diferencia de otros museos, pues este museo hay que estarle dando un trabajo de mantenimiento constante que requiere experiencia técnica pero también requiere entusiasmo en el trabajo y fundamentalmente requiere recursos económicos para su mantenimiento. El jardín botánico tiene dos tipos diferentes de colecciones. Unas que les llamamos taxonómicas porque lo que contienen es una representación de la riqueza de plantas de ciertas familias botánicas en México. Por ejemplo, tenemos la colección de cactáceas que es la colección más importante de México. México tiene 800 especies de cactáceas y nosotros tenemos aquí representadas por lo menos 600 de ellas. También tenemos colecciones nacionales, que son colecciones taxonómicas pero son consideradas como nacionales porque tienen una representación de más del 60% de las especies de esas familias que hay en México. Por ejemplo, en este momento estamos en la colección nacional de crasuláceas. México tiene poco más de 200 especies diferentes de esta familia. México es el segundo país en el mundo en riqueza de este tipo de plantas y nosotros las tenemos representadas prácticamente todas. Tenemos también una colección de agabáceas que es considerada también colección nacional. México tiene cerca de 300 especies diferentes de agabáceas y nosotros mantenemos más del 70% de estas especies en esta colección. El jardín botánico también tiene otro tipo de colecciones que son muy importantes, no representan específicamente alguna familia botánica de interés, pero son colecciones que les llamamos temáticas, que son muy importantes para la educación sobre todo. Tenemos, por ejemplo, una colección de plantas medicinales que en este momento está en restauración. Tenemos también una colección de árboles de las montañas del centro de México, es un arboretum muy hermoso. Tenemos también una colección de plantas tropicales. De tal manera que en este jardín nosotros podemos encontrar una representación de la diversidad de familias botánicas que son muy importantes para la conservación en México y además podemos encontrar plantas que nos ayudan a entender temas de importancia en nuestra vida cotidiana como son las plantas ornamentales. Nosotros tenemos líneas de investigación como la citogenética, como la taxonomía, que están enfocadas al conocimiento de esta parte de la diversidad, de esta parte de la biodiversidad que resguardamos en el jardín botánico. Pero también tenemos otros laboratorios que están enfocados a un tipo de investigación que tiene que ver más con el aprovechamiento sustentable, con la conservación de esta diversidad vegetal. Por ejemplo, tenemos laboratorios de etnobotánica que estudian el uso actual y pasado de las plantas mexicanas. Tenemos un laboratorio de cultivo de tejidos que desarrolla protocolos de cultivo in vitro, de clonación de plantas mexicanas importantes para la conservación. Tenemos un laboratorio de fisiología molecular que entre otros fenómenos que estudia es, por ejemplo, las bases moleculares del desarrollo de raíz profunda en ciertas variedades de maíz en regiones como la Sierra Tarahumara, o que estudia el fenómeno de adaptación al estrés hídrico en plantas como las agaváceas. De tal manera que el jardín botánico desarrolla diferentes tipos de investigación que están vinculadas siempre al entendimiento de los fenómenos biológicos que están relacionados con el aprovechamiento sostenible y la conservación de especies mexicanas de plantas. Estamos en uno de los invernaderos de propagación del jardín botánico. La propagación de plantas, particularmente de plantas en peligro de extinción, es una labor fundamental de los jardines botánicos. Como he dicho, las plantas que están en algún grado de amenaza, de riesgo, conservarlas en las colecciones de los jardines botánicos es importante, pero no es suficiente. Hay que aprender a cultivarlas, hay que aprender a propagarlas, para que podamos asegurar la recuperación de sus poblaciones naturales o aquellas que son de gran valor ornamental para la jardinería y que esa puede ser una razón de su extinción. pues ofrecerlas ya cultivadas, pueden ser obtenidas legalmente, pues es una manera de enfrentar el problema de la amenaza para estas especies. En estos invernaderos también se hacen la experimentación dirigida a incrementar la velocidad de crecimiento de este tipo de plantas. Nosotros estamos aquí experimentando con el uso de la técnica de injertos, usando otras especies de cactáceas, para acelerar el crecimiento de algunas especies que son particularmente lentas en su crecimiento. Y obtenemos un incremento de hasta 10 veces el tiempo normal de crecimiento para estas especies. De tal manera que este tipo de experimentación contribuye a desarrollar mejores métodos, más eficientes de cultivo y propagación de estas plantas. Y de alguna manera, pues esto ayuda a que los esfuerzos que hacen jardines botánicos como este para la conservación ex situ, o sea, fuera del hábitat natural de estas plantas, pues sean acciones eficaces para la conservación. Pero esto requiere que, por ejemplo, sea reconocida adecuadamente en la legislación de tal manera que los jardines botánicos puedan actuar y operar adecuadamente con la legislación ambiental para desarrollar este tipo de acciones para la conservación. Música 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 Música